hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrón de ruedas amigos seguimos en son shen si seguimos aquí con estas motocicletas asiáticas que no están mal están bien si vienen a competir en este mercado ecuatoriano que está hambriento por este tipo de motocicletas a ver amigos tenemos aquí un concepto ya más deportivo un estilo se podría decir por el estilo de manejos es un es un naked pero miren miren como tal adelante miren es un concepto totalmente diferente si no es como una monster un chasis multitubular expuesto que se lo ve bastante agresivo bastante agradable bueno amigos vamos a un vídeo de características novedades de esta motocicleta y el precio también es un vídeo bastante entretenido va a estar tomar en cuenta que esta motocicleta tiene el mismo motor de su hermana la que se puede decir café racing británico así como yo lo cataloga entonces tiene el mismo motor la misma plataforma la mente no lo que y eso es bueno porque se mantiene repuesto tanto para esta motocicleta como para su otra motocicleta bueno menos antes de empezar con el vídeo quiero agradecer a la gente chévere que le da ese buen like que se suscriba al canal que le da me gusta que comenta que comparte el contenido bueno vamos a conocer más de esta motocicleta así que sin más vamos a dar amigos bueno amigos antes de pasar con el vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita para que youtube te notifique cada que subimos un nuevo vídeo al canal y este es bien informado chao buenas rutas y bueno amigos antes de que me olviden en la descripción del vídeo te voy a dejar el contacto del asesor para que te puedan comunicar directamente con ellos para que ellos les ayuden con las formas de pago y todo lo demás bueno sin más vamos a empezar el mismo faro de su hermana el mismo concepto como tal del mismo faro no porque el otro tenía un acabado por aquí ese es más llano es más limpio se podría decir es más conservado a comparación de su hermana si tenía un diseño por aquí medio medio diferente si a pesar que la parte de acá dentro si se ve que es la misma el mismo concepto como tal bueno menos tiene un pequeño visor citó sin pequeño visor en la parte de aquí vemos este material bastante agradables y direccionales led en la parte frontal tecnología leds y por doquier tanto en la luz frontal como en sus direccionales que no está mal tiene luz por la parte de aquí le da o sea miren un toque muerno que no está mal pero llegamos por acá le da como un toque clásico a la motocicleta así vamos viendo suspensión invertida de 42 milímetros si casi todas estas motos son estándar el tema de suspensión vemos que tiene aquí dice que tiene abs vamos a ver dónde tiene la bs porque esta motocicleta tiene dos discos de frenos y uno en cada lado que no está mal miren dos discos de freno de 300 milímetros con pendientes con mordaza de cuatro pistones que aún está mejor si vemos en la parte delantera dos discos de freno esto sí de 300 milímetros con cada caliper con cada mordaza de cuatro pistones que no está nada mal amigos miren y adicional viene acompañado con ads bosch que por cierto no sigue siendo mal súper bien vemos que tiene abs dos discos de freno un guarda fondo con un diseño agradable si lo veo bien ok miren el dónde está el radiador en la parte de adelante donde tiene que estar para que llegue el aire directamente le ayude a refrigerar ok esta motocicleta tiene una llanta 110 70 rin 17 ok todas estas motos tipo nike tienen ese tipo de llantas rin 17 son muy comunes si vamos bien que estas llantas estos aros son de aluminio son de magnesio muy bien reforzado vemos que son radial es más aquí no dice radial no tiene lo que es tubito muy bien por esa parte vemos que está muy bien o sea es una llanta s zt la verdad no la he probado no puedo decir que tan buena es si vamos acá al motor todos quieren ir al motor amigos vemos el radiador como tal se lo ve bien se lo ve muy bien diseñado muy estratégicamente diseñado en la parte de aquí donde te llegue todo el aire que te ayuda a refrigerar tanto su líquido refrigerante con el motor si vemos por acá sus electro ventiladores todo muy bien todo muy bien amigos vamos al motor esta motocicleta tiene lo que es un motor bicilíndrico tiene un motor de dos cilindros en línea uno acá otro amigo si un motor en paralelo se podría ser también así si motor en línea esta motocicleta tiene lo que es la tecnología s hc un árbol de levas si tiene cuatro válvulas según fabricante nos indica que tiene cuatro válvulas por cilindro cuatro válvulas aquí cuatro válvulas acá que en total va a ser ocho válvulas amigos si es una motocicleta de compresión media se puede ser compresión alta ya de 10 a 1 que te genera 36.2 caballos de vapor a 8500 vueltas como decía es el mismo motor de su hermana y nos va a entregar 35 newton metros de torque sin tomar en cuenta miren tiene dos cilindros una salida aquí otra salida por acá y aquí se une no sé si logran ver aquí se une quizás un sensor de oxígeno a la parte de aquí por aquí está su filtro de aceite que no está mal miren ok aquí llega y sigue haciendo su trabajo así bueno amigos esta motocicleta tiene lo que es seis velocidades estándar tiene lo que es bueno es un motor a cadenilla no tiene lo que inyección electrónica miren aquí está inyección electrónica ese es del pino no es bosch es del pila inyección electrónica que también es buena o que en esta marca como tal vemos que esto está muy bien ensambladito todo está muy bien logrado vemos un chasis multitubular como decía chasis multitubular expuesto en la parte de acá así vemos que por la parte de aquí miren esta tapita es para el refrigerante para el reservorio como lo saben decir que lo lleva por allá arriba miren por acá arriba tienen lo que es el reservorio y aquí se coge se abre y se pone aquí la reserva por si acaso algo pase miren aquí ya saben dónde va se ve todo muy bien estructurado todo muy bien no le veo nada mal aquí está el tensor desde el izador de cadenilla lo lleva justo en el centro de los dos cilindros ok amigos como decía es el mismo motor mismo motor de su hermana la café racer británico obvio está lo que cambia ya va a ser el modelo miren una colita más levantada más deportiva el tanquecito como tal o sea todo ya viene cambiando en esta motocicleta también es un clásico a pesar que se ve súper bien estos plásticos se ve el material muy bien logrado miren estribos de alivianados de aluminio con cauchitos que le dan un toquecito bastante fresa bastante bien si miren acá aquí ya llega tiene un catalizador pequeño aquí aquí llega ya una ye y salen sus dos escapes como tal con un pequeño decorativo por la parte de aquí igual los estribos de acá son alivianados ok el acabado si se ve muy bien se ve muy bien miren ok amigos en la parte de atrás tenemos de encontrar una mordaza o un caliper de un solo pistón igual con a de ese bosch que no está mal el abs de las ruedas es bosch la inyección electrónica si es del pit sin tomar en cuenta ese detalle igual la llanta de atrás de radial una 150 60 rin 17 igual es un aro de magnesio reforzado con doble ceja que por cierto no está mal se lo ve bien si a pesar que el aro de la otra motocicleta me gustaba mucho más pero por la parte de acá miren el tipo de suspensión que tiene es monoshock miren aquí dice que es regulable con gas para activar para que sea mejor la sensación de manejo es miren amigos tipo de suspensión pendientes aquí tenemos para regular el resorte pendientes de aquí no se va a regular el alto ni el bajo de la motocicleta lo que se regula con el resorte es la rigidez del resorte para que sea más rígido y más suave para que trabaje uniformemente tanto el resorte con el líquido hidráulico muy pendiente de esos detallitos siempre estoy con el pendiente es porque tienen que estar muy atentos amigos muy bacano el tema de suspensión este que tiene lo cual ayuda que sea más eficiente más suave que el golpe no vaya directamente al chasis o a la motocicleta que no está nada mal ok hay motocicletas que lo llevan acá arriba en el basculante pero que lo que pasa saben llevarlo acá arriba en el oxidante en el basculante como tal pero tiene otro tipo de suspensión está más diseñada tiene más tecnología tiene otro líquido hidráulico tiene otras cosas amigos otras cosas y a pesar que no está mal ese tipo de suspensión muy bien solamente visto en motos de competencia que por cierto está súper bien si poniendo que mire como digo todo muy limpio una colita más levantada unos cortes más agresivo la otra era como más limpia más lisa es mes es más tenía menos plásticos pero bueno se va viendo la diferencia miren el porta placa por la parte de acá se lo ve bien esperemos que no se rompan yo creo que no estas motos ya no creo que va a pasar eso direccionales led luz led por doquier el faro posterior también es tecnología led que se lo ve se lo ve bien o sea se ve se ve la calidad se ve diferente se nota la calidad del asiento de aquí si se nota un poquito duro tocaría probar tocaría sentarse también a ver cómo nos va miren o sea ya se nota la diferencia ya un estilo totalmente diferente el asiento aquí hacia arriba más deportivo amigos como transmitimos la fuerza de esta motocicleta a los 36.2 caballos de vapor alquí de arrastre lo vamos a transmitir con un kit de arrastre 520 con una cadena de o ring con una catalina de 41 dientes para mí es la perfecta combinación para este tipo de motocicletas para este tipo de motores tomar en cuenta un detalle el mismo que de arrastre que está aquí lo vamos a ver en su hermana la custom la café racer perdón la café raíz así vamos a ver en su misma hermana lo que es este kit de arrastre sí y eso es bueno porque eso va a mantener repuesto imagínese un kit de arrastre que lo fundamental en una motocicleta por aquí cogemos por aquí vamos a sacar lo que es del asiento hacer un mejor chequeo del sistema eléctrico para conectar mejor lo que es la máquina para revisar lo que es la inyección y todo lo demás ok no está nada mal miren sus agarraderas que es más deportiva es más moderna la motocicleta estéticamente y motor también cosa es lo mismo que su hermana como lo decía vemos viendo que por aquí nos indica los cambios estándar primera para abajo y el resto para arriba todo muy estándar contrapesa sea un motor a canilla muy bien logrado muy bien trabajado a pesar que si tuviera doble aeroleva sería mucho mejor no va a tener mayor fuerza mayor velocidad pero así mismo nos va a costar mucho más bueno amigos como les decía esta motocicleta sólo cuenta con encendido eléctrico si no tiene encendido de pedal esta motocicleta tomar en cuenta que te va a dar una velocidad máxima según el fabricante es obvio no estas motos vienen con la norma europea donde las motos vienen limitadas supuestamente el fabricante dice que nos va a dar un promedio de 138 kilómetros por hora tomar en cuenta que esto puede variar si la comienzan a liberar si comienzan a modificar lo que es el sistema y la moto obvio ya puede llegar a más velocidad la altura del asiento al suelo es de 780 milímetros que no está mal para mi metro 63 está súper bien es más ya nos vamos a subir a ver qué tal nos va a tomar en cuenta en lo que es el peso esta moto pesa más que su hermana que está allá pesa mucho más según fabricante dice que pesa 190 kilos ok la otra pesaba como 180 kilos ambas son en seco sin fluidos sin aceite sin gasolina sin nada por el estilo la capacidad del tanque obvio la capacidad del tanque nos dice el fabricante que es de 5.8 galones 5.8 galones que viene a estar casi lo mismo que su hermana ya se va viendo los detalles muy bien la pintura me gusta los mandos son muy estándar a su hermana esta parte de acá también es muy estándar luz de parqueo muy bien ok esto es bueno porque se mantiene repuestos donde vemos ya la suspensión miren aquí es que tiene regulación precarga que no está mal tocaría ver qué tal está esa precarga si sea ligera si mejora tocaría ver la funcionalidad de ese detalle si poniendo por aquí esto viene siendo estándar su misma bomba de freno su misma manilla regulable ok todo viene siendo estándar para mantener repuesto lo que van caminos son ciertos detallitos velocímetros y totalmente digital esperemos poder aprender eso si no vamos a poder ver en este vídeo en lo que es el panel instrumentos es para hacer un vídeo de prueba de manejo donde podamos probar la motocicleta probar lo que es la bs la suspensión el torque la vibración y la posición de manejo vamos a subirnos para ver cómo nos va con el alto de la moto como tal si bueno amigos hemos llegado al final del vídeo dime qué te parece esta motocicleta tomar en cuenta lo siguiente a ver primero veamos del alto ok yo me dio no se senten tres amigos miren el alto uno se senten yo para mí no está mal súper bien súper bien tomar en cuenta el detalle que les voy a dar estos motores se llenan con 3 mil 800 mililitros de aceite bueno amigos el precio el precio es un precio promocional un precio de promoción que puede estar variando dependiendo el mes con toda la descripción te dejo el contacto del asesor esta motocicleta está un promedio de 5 mil 990 dólares dependiendo tu forma de pago ya va a variar la motocicleta así pero díganme ustedes se comprarían esta motocicleta o no se la compraría háganme saber en los comentarios como ven en la ficha técnica si podría ser mejor oye para mí sí podría ser mejor con un doble árbol de levas que te entregue más fuerza más velocidad obvio es un motor de 378 por temas de marketing te dicen 400 y obvio si puede ser mejor un árbol de levas ese hc no más su tecnología pero sí puede ser mejor amigos bueno en los comentarios que les parece la motocicleta si se la compañía no se la comprarían que le mejoraría tenemos dos motocicletas dos segmentos diferentes por allá una categoría británica por acá ya está tipo naked con un diseño también algo clásico en la parte frontal que le da un toque totalmente diferente pero amigos chaito buenas rutas nos vemos a su nuevo vídeo chau chau Gracias por ver el video